Pop Lolita Es como una combinación de chicas pokémonas y model eyes Mucho rato sin concretar Los mensajitos que me mandas En cada story del Instagram Oye papi ya convéncete Los cuantos sientes y me amores Los cuantos sientes y me amores Si tú quieres una receta hay que regularizar Andona, Pop Lolita, I'm feeling Pop Lolita Hoy quiero ser tu papa, Pop Lolita Andona, Pop Lolita, I'm feeling Pop Lolita Hoy quiero ser tu papa, 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 Pop Lolita Si este es tu deseo, yo a ti me entrego No tengo miedo, no tengo miedo Si tú quieres una receta hay que regularizar Andona, Pop Lolita, I'm feeling Pop Lolita Hoy quiero ser tu papa, Pop Lolita Andona, Pop Lolita, I'm feeling Pop Lolita Hoy quiero ser tu papa, Pop Lolita Pop Lolita Pop Lolita Pop Lolita Pop Lolita Ahora la electrónica Para dos, dos, dos Para dos, dos, dos Si tú quieres un secreto Guardo tus besos Para dos, dos, dos O de a tres Yo que sé Si es contigo Da lo mismo Me pones al cien Ni tan feliz Oh Lolita, oh Lolita, oh Lolita Oh Lolita, oh Lolita